Hola, bienvenidos gamers y no tan gamers, este es su canal NewGamersLand, canal dedicado especialmente para ustedes que son gamers. En esta ocasión vamos a jugar el Shadow of the Colossus remasterizado para Playstation 4, y vamos a ver que tal nos va en este nuevo gameplay. Ok, vamos a jugar una nueva partida y lo pondremos en modo normal para no estresarnos de más. Ok, vemos que las gráficas realmente sí mejoran considerablemente con las de Playstation 2. Bueno, comparando con las de Playstation 2, vamos a ver que sucede. No recuerdo bien qué pasa en la historia, solo sé que tenías que salvar a una princesa o su novia, no recuerdo bien qué era la verdad. Y el caballo, también no recuerdo su nombre. Pero se ve mucho mejor, mucho mejor que en la versión de Playstation 2, obviamente. Encerrado. Ah, Agro, Agro, creo que se llamaba el caballo. Vamos, Agro. No te vayas a caer, por favor. Escaleras infinitas. Bueno, infinitas, pero muy, muy largas hasta el fondo. Ay, creo que eso no sonó bien. Ah, bueno, ya llegó, ya llegó. ¿Qué? ¿Por qué te alocas? ¡Cálmate! ¡Cálmate, Agro! Ok, 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 ahí están los colosos, ahí están los colosos. ¿Qué? ¿Son tantos? No recuerdo que fueran tantos. ¡Ay, no! ¡Ay, me espantaste, Agro! Vamos, vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? No recuerdo qué es, no recuerdo. Si es una princesa o es su novia o qué es. O es una princesa que es su novia. No, no, no recuerdo. Vamos a ver, a ver si en el transcurso del juego nos comentan qué es lo que es. ¿O su hermana? ¿Qué? ¿Qué sad? Hacer caballo se pone triste. ¿Eso que eso se haría? ¿Eso que eso se haría? No. Ok. ¡Sangre, Mates y Cielo! ¡Oh, ok! ¡Entonces está muerta la princesa! ¡Es como un cementerio de mascotas! ¡La llevaste a una tierra prohibida, tío! ¿Qué has hecho? ¡Vamos, vamos! ¡Ya has estado ahí, tío! Ahora tendrás que atenerte a las consecuencias ¡Uy, no! ¡Se ve mal! ¡Ah, ahora se pone nervioso! ¡No! ¡Eso se ve mal! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ya aquí empiezo? ¿No empiezo? ¿Sí empiezo? ¡Ay, ya, por Dios! ¡Apúrense! Me pongo de nervios Ok Ok ¡Ah, bueno! Tengo espada mágica Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Walsh, Yuanbir, Oricum, Zula, Muxia Zula. Los hombres, todos los que matas, los que matas, no puedes, ola. Y Walsh, no era Zulu, y le daba el héroe, y le daba la tierra, ola. ya se murió la tía la tengo que revivir no importando como ok 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 genial ok esto vagamente lo recuerdo levanta la espada y la luz te va guiando hacia donde está el siguiente coloso vamos a ver ya ahí juego sigue más cinemática si ya hay juego genial agro ya me voy ok así alza tu espada y la gira hacia allá hacia allá es el primer coloso vamos vamos agro 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 ok ok por acá acá va a la gara con que avanzas ok te agachas que ok con triángulo corre agro agro corre agro vamos vamos ok no me acuerdo vamos a ver siguiente luz sigamos la luz ah corre agro vaya vaya agro corre corre agro ok el mapa ok ahí está el mapa ocasión de actual pues corre después si no quieres que te pegue tío uy 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 creo que llegamos y ahora qué bájate de aquí para dónde para dónde para acá supongo que para acá no puede para acá ay este tío se tropieza con todo coño ok para acá no se puede sigamos para acá para acá para acá aquí puedes ah ok con R2 te sujetas con X brincas ok 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 R2 te sujetas uy 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 no me caí tonto ojén así vas avanzando y X brincas bien ahí ya bríncale tío listo ok si no te vayas para el otro lado ¿qué te pasa? te vas cayendo con todo tanta prisa ok 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 aquí se ve algo no no se ve nada entonces para allá para allá uy brinca brinca sigamos para acá para acá trajamos los puentes vamos a brincar otra vez aquí qué ah círculo ah círculo voltereta ok círculo voltereta sigamos sigamos brincamos y nos agarramos y ahora así allá te darás la vuelta damos la vuelta y luego ok XX listo brinca otra voltea ok ya llegamos al primer coloso ok si es el primer coloso uy impresionante 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 está enorme parece la de Zage que cosa tan grande tiene la mano vamos vamos impresionante dice que con L2 L2 vemos al coloso a ver tío que te quiero ver que te quiero ver la cara no puedo ok como no sé que tengo que hacerte vamos a agarrar uno de tu pata yo me voy a agarrar de tu pata agárrate eso aquí que era aquí que era te agarraste de la pata y luego avanzabas y ah con cuadrado cuadrado ahora le ahora le ahora le ok 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 dice que pa'ca pa'ca arriba pa'ca arriba ay no estoy en su luz no para donde para donde no quiero pasarme por tu por tu ray en medio ah te muevas yo me voy a caer me caí no porque tonto ok otra vez otra vez otra vez estamos recordando estamos recordando otra vez brinca a su pata ok ya abajo tiene destrozado y chamorro hagamos otra vez hacia su oluk ah no espérate espérate no le muevas tanto eso si quédate quietecito ay ya ya la parte amarilla se ve no me empieza a bajar mi oh oh lo agarré de los oh cojones ay no ok ok le hemos bajado muy poca sangre vamos vamos otra vez ok ya nos agarramos sigamos subiendo sigamos subiendo sigamos subiendo por allá hacia su oluk hacia el oluk eso porque no te caigas brinca hacia su oluk ah bueno ya nos cayen del oluk aquí aquí sube aquí sube eso y agáchate eso es ah ya en el lomo en sus lomos brinca 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 más tío ok 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 aquí aquí descansamos aquí descansamos aquí descansamos eso ojo ahora sin la cabeza no me ¡Azotó la red! ¡Listo, listo! Bueno, que hemos liberado... Que hemos derrotado a un coloso Y liberado algo de ahí Eso no lo recordaba Ok, ok, muy bien ¿Y ahora eso qué es? Después de derrotar al coloso Eso no recordaba que salía Estoy como en un hoyo negro ¡Ay, no! ¡Me metí a su oluk! ¿O no? Ok, despierto ¿Despierto igual? ¿Las torres? Ok, eso ¿Ese es el alma del coloso? Supongo yo ¿Qué? ¿Y luego? Ok, ok, ok Ahí se ve Se destruye el primer coloso ¿Mi siguiente enemigo? ¿Cuál es? Valiente y derrotarlo Ok Ok El siguiente enemigo Se mueve con lentitud Ok Y bueno, hasta aquí Vamos a dejar este video Abro Abro ¿Algazón? ¿Teaggerta? Adiós ¿Vale? ¡F chiaro! Gracias por ver el video.